Las personas ciegas o con problemas visuales cuentan ahora con un dispositivo que les facilita distinguir las diferentes denominaciones de billetes y evitar así estafas. Se trata de una tarjeta escalonada, una herramienta diseñada por don Erick Hidalgo, director de la Escuela de Artes Plásticas de la UCR. Primero yo no quería que el dispositivo tuviera que ser un dispositivo complejo ni costoso, pero principalmente que no dependiera del braille. Entonces cuando nosotros hablamos o decimos intuitivo es que le permita a cualquier persona en cualquier circunstancia, a partir del sentido común, poder verificar las características de ese billete que tiene en sus manos. El dispositivo usa el sistema escalonado de billetes de nuestro país, donde las denominaciones desde los 2.000 colones hasta los 50.000 colones tienen un tamaño diferente. La persona debe envolver la tarjeta con el billete y el dispositivo cuenta con un sistema de gradas. Dependiendo del escalón que alcance, así se puede identificar el valor del billete, porque las nuevas denominaciones tienen 7 milímetros de diferencia en el largo. Además, cuenta con una ranura que permite portarlo como un gafete, o su tamaño permite guardarlo en la billetera para facilitar el transporte. La solución la aporté con un solo elemento, porque hay dispositivos en el mundo que tratan de resolver ese mismo problema, pero que son compuestos, que son, como decir, bisagras articuladas que prensan el billete e implican una mecánica mucho más compleja. La tarjeta escalonada es un proyecto de innovación social, impulsado por la unidad de gestión y transferencia del conocimiento para la innovación PROINOA de la UCR. Este ente colaboró con el proceso de validación, el patrocinio y el registro legal. La tarjeta no tiene ningún costo y se distribuye a través del Patronato Nacional de Ciegos, el Instituto Helen Keller, y se puede adquirir también en la Escuela de Artes Plásticas de la UCR. Desde su lanzamiento en el 2013, se han beneficiado más de 2.000 personas con la entrega de la tarjeta.